La luna estaba creciente y sobre el cristal del cielo estrellas Sería un crimen negarse al crucigrama de tu belleza Y en un cruce en la latina te esperé, tu vestida de cromático color Y yo dudando si creerme que tal vez aquella noche era crisálida de amor Y una rana dijo crow y hasta un grillo exclamó crí Al oír mi corazón por ti hacer crash, Cristina Con pies de plomo creando la crónica de aquel noble intento Cenando vino y croquetas, acribillamos del todo el miedo Y como acróbata en el aire, en busca de tu agrata alma Fuimos entrando y crechendo en el umbral de tu cucijada Y en la cripta de tu casa me encontré Con tu boca crispando toda mi piel No supimos de crisis ni de cristos en su cruz Y la belleza no daba crédito al ver Que una rana dijo crow y hasta un grillo exclamó crí Al oír mi corazón por ti hacer crash, Cristina Y con creces nos amamos Y el cronómetro parado No hay criatura más hermosa en mi canción Que Cristina 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 No hay criatura más hermosa en mi canción 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 Esa es la cifra más hermosa Y la cifra más hermosa en mi canción Gracias.